Lo vao Vamos a elegir RG 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 Fijo De la primera vez entrenas Si Trenes y luego cocinas Bueno, sino arriba también está bien, ¿eh? para defender En el bar ese Tiene parte trasera de la bar Venga, había pingazos, ¿no? Tal vez fue, ellos quedaron los últimos Joder, eh, tren No se nos engañan mucho, eh, así Me han hecho el agujero La cadeira creo que está para arriba, en el último piso, eh Yo dejo el drone aquí Ah, no, está en la biblioteca, cadeira Pasando hacia el tren Bien, está lento, eh Está fallado Que susto, Depul He visto tu personaje primero y luego aparece tu nombre Eh, eh, entra a biblioteca, no hay nadie en un ático Esto guau, ¿dónde están? Tienes Locada, vale, hay violencia, tienes Eh Si vas pa'lante yo te cubro por detrás Vale, en la sala al lado no hay nadie ¿Dónde está? Un segundo, está por aquí la cámara y no la destruido Ah, en el tren del fondo, tío. Cabal Kiria ¿Tienen frost? No lo sé Venga tío, pero que puta mierda es esto ¡Pfff! Venga ¡Pfff! ¡Pfff! A ver la repetición esta o no me la creería Dejame moverlo en este Vale, me voy a jugar un poco, eh Ah, la Valkyria está dentro Si, si, la otra Dando vueltas por ahí Creo que no tengo aquí Creo que no tengo aquí Ay Oh, que buena Buena ¡Jurre, Gote! Ahí está mal, es que ¡Ah! ¿Qué es el equipo de Pantera, eh? No piensas en el equipo de Pantera, eh Tú tampoco estás pensando en el equipo, estaba pensando en tus puntos No, estaba pensando en el rehén, pobrecito Ahora se queda ahí, ¿sabes? El rehén me da mucha pena Igual, ahora le damos un café y ya está El rehén me da mucha pena Nunca se ha rescatado, casi nunca Bueno, nunca Salvo que entras tú, salvo cuando entras tú y yo lo que dices es ¡A la Juag Bar! Y te lo llevas, ¿sabes? No, vale, te que igual entra luego ¡Guau! Yo después de esta me voy Voy a mirar de editar lo que he grabado hoy En un momento Dejadlo por la noche Y preparad las cosas para mañana ¡Ah, claro! Que... Que... No hay que... 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 Chalecos, chalecos, chalecos Eh, ¿chapamos la de fuera o esta también? La de fuera Creo que voy a chaparse de fuera Claro, la de fuera Chalecos Chalecos Hay otro por ahí. Ya si, hasta 5 se faltan, ¿no? Yo, todo lo que me he visto. Esto es guau. Tampoco... Yo creo que esa cámara de arriba la tienes que dejar de hacerla, eh, pollo. ¿No la he puesto bien? No, aparte, ya poca gente se descolga por ahí. Mira, antes lo dices. Venga, hombre, chaval. Puto bug, tío, que rabia me da. Mani, ¿qué haces? Me están dando un colapso mental ahora mismo. ¿Eh? Me están dando un colapso mental ahora mismo. ¿Por qué? Wow, ¿dónde está? ¿Quién coño me ha disparado? Hijo de puta, a través de la pared, el cabrón. Hay gente arriba. Arriba. Cuidado. ¿Por dónde te matan? Por la derecha, por la derecha, por la... Por tu derecha para entera. No están dando, tío, un puro dron. No sé cómo se llama, la sala de fumadores arriba es, creo. Tier. Tí, arriba tí, joder. Pantera. Dime. Muévete un poco por ahí, que están ahí. Dale, muévete. El rey está solo, eh. No es la de dentro, eh. ¡Venga, tío! ¿Pero qué es esto? ¡Le he dado en la puta cabeza! ¡Flipante, tío! Se lo lleva, cuidado. ¡Sale por la ventana! ¡Sale por la ventana! ¡Sale por la ventana! ¡Para, dispara, dispara! ¡Moder! ¡Por Dios! ¡De otra vuelta! ¡Sale por la ventana! ¡Todos amigos fueron eliminados! ¡Es un fallo! ¡Bandera, si estás fuera, no te puedes quedar quieto! ¡Quieto! ¡Muerte! ¡Paparenta, me voy yo fuera o otro! Para estar plantado ahí, como si fuese un seto, dentro del rehén. Para estar fuera hay que moverse. Porque estaban matando a Koki desde arriba y estaba en la habitación del lado tuyo. Y hemos dicho catorce veces que estaban arriba. ¡Guau! ¡Quieto! Están en tren. ¿Puedo hacer el musico de Asim, que llamamos? Por acá. Ah, vale, sí. Ok. El Pulse está arriba y la vale. Pero eso puede estar por aquí. Hay tres arriba. El Kapkan, el Pulse y el de la nieve de defensa. Vale, el Pulse va a la ventana. ¿A qué ventana? A la que nos sumamos. A la que va... A ver si a la debajo de tienes. Está ahí justo. Tengo una cámara ahí dentro. Fuentes, lo que se van a explicar. Está a la derecha. Está atrás del vacuón del tren del medio. Drone inactivado. ¡Mierda! No había visto el Kapkan. No, no, no. Está a la izquierda. Es que a la izquierda está... No puede ser, tío. ¿A la izquierda dices que hay uno? No, no, ya se ha pirado Yo no soy de su nombre dispara el tío desde la derecha Desde el tren No lo veo yo tío, no lo miro pero... Un 12-4 tío Arriba Es que quiero salvarte pero te van a salir What? Uh, mierda No hay nadie Están arriba del fuego No lo han trabajado y nadie Oh, venga tía, no se muere Joder, yo lo flipo tío ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde he muerto yo? En la escalera justamente Se ha quedado el 1 de vida No se He podido acribillarla, me cago en Dios Ay, estaba hacia arriba Estaba... que asco La escalera de... De trenes hacia arriba Te viene el pulse Viene el pulse No hay gay Yo tengo que arru place encima ¡Ejo! Voy arriba No es usted que soy yo tonta ¡Suscríbete! ¡Aquí salve! ¡Aquí salve! ¡Aquí salve! ¡Aquí salve! ¿Alguien? Cámara, por favor. Voy. Cuidado. No tengo. Soy yo aquí, eh. Uy, nos han disparado, eh. Me apoyo. Venga, dron, tío. Me han detectado. Tienes al dron al lado. No, se mueren los drones. Te muevo la trampa. Creo que lo han destruido. ¿La trampa? Ah, no, está ahí, está ahí. Sí. Drone de la Twitch. Y están abriendo. Aquí al lado, mira. No están abriendo. Ah, aquí han abierto un agujero en esta pared. Vale, tienen que ir. Dron muerto. Venga, aquí hay uno. ¿Qué pared? En la de... donde está el motor. ¿Qué dices? ¿Cómo? Alas, vale. Ahí están los dos, eh. Hay dos aquí detrás. Allí va. Buena de pull. Ahí va. El último está con un dron, eh. Ahí va. Pero es por aquí arriba, creo, eh. Sí. ¿Dónde puedo? Sí, en el dron. Ahí. Se lo he marcado. Llego por ahí. Se va para las escaleras. No. Se bajó para la biblioteca. Mira la biblioteca. Que creo que ha saltado. O en la lavandería. En la lavandería. Venga, tío, pero... ¿Me tomas el puto pelo, tío? Creo que hemos hecho un ace. Sí, pues yo. Pero qué puta mierda es esto, tío. Vaya, tú vas a hacer una sendora. Ya no he hecho ni un fuzo, eh. Pues yo creo que... Es bastante más... Es bastante probable que te hayas hecho un ace, eh. Pero sí, se ha hecho un ace. Flippante. Tiene sentido. Pues cinco para la saca. Esto me da por culo. Me voy a apiar al... El otro... O el otro Galalia, ¿sabes? Con... Con el fuego de las granadas. Más no. Llego, a mi vez que me he vuelto. ¡Wow! Tampoco. Qué bueno que viniste. Tengo que encontrar un acus. Van arriba otra vez Arriba el todo Ahora lo que pasa es que el KFK No se da el que el KFK Lecluso que ya se hagan sonar y el KFK Ya se sorprende La banda ya tiene dos cámaras menos. La banda ya tiene dos cámaras menos. La banda ya tiene dos cámaras menos. No sé si lo he dejado tirado o muerto o... No, pero te tenía que haber avisado yo. No lo he visto, tío. Ah, lo había dejado tirado al Capcán. Está con la Valkyria en la sala grande. A tu izquierda estaba Valkyria y Capcán, Pantera. No, 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 no. No, 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 no. Vale a un montón de bala. No. Bueno, ya. Todo fue más que más que otra feria, eh. Pues es que no se hace ráfala. Vamos ahí, las otras. Sala de lectura, o parrilla de la cocina. Corre ya, lo que ha sido yo No me llevo a esto ¿No voy yo arriba? Aquí, arriba, aquí No tienen fuzes Ah, sí Ahora abriendo el fuzetán ¿Cómo está? No me acuerdo de cambiar Las granadas ya son por un escudo No hay una de la puerta ¡Está igual! Uno Hay que pensarlo No, un hijo No, un hijo No, un hijo ¡Suscríbete! 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 ¿Se ha teletransportado, tío? Normal, está divertido Pues, ya sé que va a dar 150 de ping, tío 180, 220, 220, qué asco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡He matado a las! ¡Bueno! ¡Ah, está la puta! ¡Pesa hacia la luz principal! ¡Pesa hacia la luz! ¡Hay otro de Pantera! Vale, para salir, ya está la Ibanez Y el Buc ¡Mate, se me ha jugado, tío! Me han detectado, puta madre ¿Desde dónde? No están, ¿ya sabéis? Eh, pasaría por fuera, yo no Me están detectando todo el rato, tío Vale, creo que ha salido fuera del mapa otra vez, ¿eh? Se dejo fuera Pantera, igual te vas a correr a otra habitación, ¿eh? ¿Qué dices, tío? No, yo no la he tocado Bueno, el solberg está ¿Desde dónde? El de fuera, fuera El de fuera A voto a entrar Pantera, pantera, ves a dónde estabas antes Granada, granada, lunatic, fuera Dejad adentro tu lunatic. Entrada por el lunatic. Lunatic, quédate tú dentro. Tiene que ser el pantera el que mata al rango. Oh, wait. Es que se da 190 de ping. Vale, ha entrado, ha entrado, ha entrado. What? No, 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 no puede entrar. Está bogeado. ¿Dónde coño se ha metido este hombre? Ven dentro, tú ven dentro. Pantera, entra adentro. Ahí, ojo derecha. Ahí, ahí. Cuidado que por ahí te viene el otro. No, solo queda esa. Cuidado de coger el ren. Si coge el ren se va por otro lado, perdemos, Pantera. Ha cogido. No, es que saldrá por la ventana la otra. No, no, no se le puede pasar. Corre, corre. Toma, toma. No me pones el cabrón. No me pones el cabrón. Me pones nerviosos. ¿Qué pasa? Si lo has hecho perfecto con el estrés. Mira la media ratón que se te movía ahí al pulso. Al pulso de la pulse. A mí me pones el ren. Con el pulse ahí en una esquina. Es que no, es que no, es que no. Es que no, no. Pío, eh, pues ganamos por el pulse. Ganamos por mis cojones. O sea, por el pulse. Ah, joder. O sea, ¿cómo puedes decir que ganaste por el pulse? O sea, ¿de verdad? No, no. No has ganado por el pulse. El pulse no servía de nada. No has utilizado la desktop. ¿Has utilizado el pulse como el Capkan? ¡Gracias!